Un hombre vendedor de tamales murió presuntamente asfixiado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato, quienes lo detuvieron en la calle del barrio de Resurrección de Celaya. Juan Carlos Padilla, de 54 años de edad, fue detenido el 23 de noviembre por tres uniformados, quienes aseguraron tener una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, nunca lo demostraron. Los agentes ministeriales que viajaban en una camioneta RAM sin placas increparon al comerciante, quien se dirigía al mercado en compañía de su esposa e hija, cuando los agentes lo sometieron en el piso y le colocaron aros metálicos mientras él pedía ayuda e intentaba liberarse. Los hechos quedaron registrados por diversas fotografías y videos que los testigos tomaron para evidenciar los hechos que estaban cometiendo contra el comerciante, y cuyas imágenes circulan en todas las redes sociales. Cuando lograron detenerlo, se percataron que el hombre no se encontraba en excelentes condiciones, por lo que decidieron trasladarlo al Hospital General de Celaya. Sin embargo, cuando llegaron, el señor Juan Carlos ya había fallecido. Actualmente, los agentes involucrados han sido detenidos con el fin de aclarar cada una de sus acciones en contra del comerciante, según lo puntualizó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. En un comunicado, asegura la Fiscalía que la orden de aprehensión sí fue girada en contra de Juan Carlos por un delito grave y, aunque fue sometido tras mostrar resistencia por los agentes, jamás fue golpeado. Reiteró que el hombre falleció por un infarto al miocardio y que parecía hipertensión y diabetes. Su familia dijo que demandaría, ya que rechaza esta versión. No dijeron nada de los golpes que trae. Trae laceraciones, trae piquetes, trae rotura de mandíbula. Nada de eso lo pusieron en la nota que ellos pusieron en el médico forense. Estaba lleno de sangre su carita en el cráneo. Está muy lastimado, no sé qué tanto le hicieron. Enfatizó Juan Carlos Padilla, hijo del comerciante de tamales. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.